¡Súper! Aunque tú no quieras Ay, yo quiero que vengas a bailar morena Yo quiero que tu voz es mi ritmo, mi negra Que te entregues en mi lecho al sentir deseos Por la mala o por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mala o por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento Por la mala o por la buena A gozar mi negra Yo quiero que tú sepas que me perteneces Yo quiero que me abraces y también me beses Yo quiero que tengamos un amor sincero Yo tengo para darte toda mi locura Te pido que me creas, no es una aventura Yo quiero que tú vengas sin pedirme nada Por la mala o por la buena Yo quiero que tú seas todo mi mañana Por la mala o por la buena Me entregues tu cariño estando enamorada Por la mala o por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala o por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mala o por la buena Yo quiero ser tu dueño aunque tú me quieras Por la mala o por la buena Ay, yo quiero que vengas a bailar morena Por la mala o por la buena Yo quiero que tu voz es mi ritmo, mi negra Por la mala o por la buena Te entregues en mi lecho al sentir deseos Por la mala o por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mala o por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento Por la mala o por la buena Ay, yo quiero que vengas a bailar morena Por la mala o por la buena Yo quiero que tú haces mi ritmo, mi negra Por la mala o por la buena Ay, yo quiero que vengas a bailar morena Por la mala o por la buena